Soy Antonia González y me dedico a la agricultura, soy agricultora... ...pues cultivo alcachofa, cultivo también brócoli, coliflor... ...y algo de col picuda... ...en otra temporada también patatas... ...pues llevo 40 años dedicada a la agricultura... ...la mayor dificultad está todo en los trámites administrativos... ...hay mucha dificultad en ese aspecto para poder emprender el negocio... ...cultivar es muy bonito... ...es bonito ver cómo crece y cómo tiene un fruto... ...es que tú has cuidado con tus manos, con tu trabajo... ...pues yo si volviera atrás volvería a dedicarme a lo mismo... ...sí... ...aunque hay alguna profesión a lo mejor que también me gusta... ...pero bueno que sí... ...esta profesión es muy gratificante. ...